Llegó la hora, la lenta, la muerte a la Argentina Yo quiero verte otra vez, ganar el mundial Que vengan los ingleses y también los brasileños Y el amargo de Diego le vamos a demostrar Con la celeste blanca en el corazón Yo quiero ver jugar a la selección En la tribuna siempre va a estar luchada Gritando por vos Llegó la hora, la lenta, la muerte a la Argentina Yo quiero verte otra vez, ganar el mundial